Hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Política de Estilo con David Quiroga. Ya saben la dinámica de este canal, si no se han suscrito, háganle clic al botón de suscripción. También, si no se han puesto pilas con el botón de la campanita, háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que subamos un video nuevo a esta plataforma. Y si quieren seguir esta conversación, también pidan membresía a este grupo de Facebook que sale aquí en pantalla. Es un grupo privado, pidan membresía y con gusto los aceptamos para seguir esta amena discusión de los perfumes. El día de hoy tenemos una primera impresión de una fragancia que considero que va a tener un gran éxito en esta temporada de verano aquí en Estados Unidos, también de otoño en Sudamérica. Es simplemente una fragancia que es predilecta para la parranda. No es nada más y nada menos, como ya vieron ustedes por medio del título, el flanco que sigue en la serie de Invictus de Paco Rabanne. Yo en lo personal, ahorita en mi colección tengo dos de las Invictus. Tengo Invictus Intense y tengo Invictus Aqua 2018. Ahora vamos a reseñar la fragancia o una primera impresión de la fragancia Invictus Legend. Aquí les dejo una foto de la botella. La botella no la tengo. Tengo aquí una muestra que me hicieron en Macy's. Macy's es una tienda de departamento en Estados Unidos. Y les voy a poner aquí una foto de una fiesta a la que fui con mi señora esposa, donde me apliqué como unos 10 aplicaciones que creo que serían el equivalente de una botella grande, de una 6 de una botella grande a 5. Y les puedo anticipar de que fue un gran éxito. Desde que salí con el coche a echarle gasolina, tanto en la fila como en la cajera. O sea, qué rico hueles, qué increíble tu perfume. Llegando a la fiesta, la misma gente que chequeaba la seguridad cuando registran a uno por armas. Oye, qué buena es tu fragancia. Qué es? Ya pidiendo el cubetazo de cervezas Hannigan en el bar. También la bartender. Qué rico aroma cargas. Qué es? En el piso del baile. En verdad, en la pista de baile. También lo mismo. Qué rica fragancia. Qué fragancia cargas. O sea que en términos de cumplidos es simple y sencillamente. Sigue con el legado de Invictus original. Porque Invictus original de todas es realmente la que más cumplidos te da. Esta en efecto también los tiene. Esta tiene una peculiaridad que tiene el ámbar más amplificado. Y por lo consiguiente es un poquito más juvenil. Habiendo dicho eso, es perfectamente buena para usar de todas, para todas las edades. Entonces, cuando esta fragancia abre, te abre inmediatamente con esa dulzura. El A.N. del Invictus original está presente, pero en el fondo el ámbar ya sale a flote. Un poquito de esa nota de goma de mascar también se percibe. Y la verdad que no tiene nada de lo pulsante de la original. La original tiene un poquitito de una, no sé si es pimienta. Lo que tendrá en su estructura molecular de olfativa, pero tiene un poquito que es pulsante. Esta es un poquito más redonda, más esponjosa, por decirlo así. Y es increíblemente seductora, efervescente. Y la verdad que altera tu actitud a que te pone happy, te pone contento. O sea que es una fragancia increíblemente especial para salir de parranda. Como les repito, yo me eché 12 aplicaciones de este, o 10 aplicaciones de esta muestrita. Y me duró las 8 horas de la fiesta. Estuvimos en la fiesta con mi señora esposa de las 10 de la noche. Y luego seguimos un after hour party hasta las 4 de la mañana. Y seguía proyectando. Una brutalidad de fragancia. O sea que esta es una fragancia que está a la par de un One Million, de un Eros de Versace. Porque te va a tardar de 12 a 14 horas. Es excepcional. Mi recomendación es, si no tienes ninguna de las Invictus, cómprate esta. Y así vas a tener una fragancia muy actualizada, muy buena. Que te va a traer cumplidos a morir. Del 1 al 10 le doy definitivamente un número 9. Si me preguntarían a mí, David, ¿te vas a comprar esta? No me la compraría por la sencilla razón de que son muy parecidas. Si mezclo estas dos, me dan Invictus Legend. La que me falta de mi colección es la original. En todo caso, la original es la que voy a comprar. Pero si yo no tuviera ningún Invictus, definitivamente compraba Legend. Espero les haya gustado este episodio. Nos vemos en el próximo.